Hola mis amigos, una vez más con ustedes para llevarles una nueva historia, un nuevo episodio y se trata de la bestia desatada de The Galloway, una banda de caníbales que horrorizó Escocia. Se trata de Sonny Bean, quien creó en una cueva una familia de salvajes, que según la leyenda se mantenía de la carne de aquellos viajeros que intentaban embarcar hacia Irlanda. Así pues, a los 20 años el joven resolvió dejar el pueblo que tanto aborrecía y que tanto le detestaba a él. Tras ser descalificado y sacudido por las distintas localidades escocesas, Bean y el único amigo que había seguido sus pasos se guarecieron en una cueva de la costa ante las inclemencias del invierno. La cueva era profunda, extensa y seca, o al menos lo suficiente como para pasar allí todo el invierno. El único problema que tenía la madriguera es que faltaba alimento cerca. Así pues, Sonny Bean examinó la zona buscando comida o algún aldeano que pudiera venderles algo, pero tan solo encontró muestras de vida en un camino que acababa en un embarcadero empleado por los escoceses para viajar hacia Irlanda. Hambriento y abatido, el joven empezó a asaltar a los viajeros para robar sus pertenencias y alimentos que trajeran consigo. Pero ya luego esto no daba mucho para una familia en crecimiento. Más adelante asestó un golpe a un viajero que en ese momento atravesaba el camino y se llevó su cadáver a la cueva. Ya no le importaba su dinero o sus pertenencias, solo su carne. Con el transcurso del tiempo, Bean se casó y fue padre de ocho hijos y seis hijas. Cuanta más bocas que sustentar, más viajeros había que matar. Durante veintiocho años, la pandilla creció al compás de asesinatos realizado por una banda de verdaderos caníbales que elegía atacar por la noche y escapaba una y otra vez de la justicia. En verdad, la cueva permanecía cerrada durante largos periodos a causa de las mareas y los caníbales acostumbraban a dejar pocas pistas. Su carrera criminal duró incolume durante años. La leyenda cuenta que las desapariciones acabaron por atraer las miradas de la autorea de Glasgow. Sin rastros, la justicia inició una auténtica cacería de bruja que dio con los huesos de decenas de inocentes en la horca. No en vano, estas ejecuciones valieron de poco a la hora de amilanar a la familia Bean, que no se vieron realmente amenazados hasta que un conocido burgués de Glasgow desapareció cuando iba a tomar un barco hacia Irlanda. El propio rey desplegó una red de espías por toda la costa con el fin de hallar al desaparecido. Así constriñeron la búsqueda al máximo y supieron que la criatura infernal que perseguían era la bestia de Holloway. El rey se puso al frente de las operaciones. Fue Jaime Uno. Tras periodos dando palos de ciegos, las tropas reales cercaron al fin el lugar donde desaparecían los viajeros y el perfil de sus captores. La tenían debido a que el miembro varón de una pareja emboscada por Bean había logrado escapar del ataque después de observar ciego de rabia cuando mataban a su esposa unos hombres verdaderamente bestia y sin embargo se defendió valerosamente con su espada antes de huir. Cuando esta noticia llegó a los oídos del rey, se desató la búsqueda con la ayuda de unos abuesos. Una expedición real con alrededor de 400 personas dio con la madriguera de Bean y se internó directamente en las profundidades del mar. Los muros de la cueva estaban adornados con esqueletos y en lugares ocupados por salvajes, mientras los niños jugaban con muchos de estos restos óseos. Los adultos estaban inmersos en una bacanal caníbal en el momento en que entraron los soldados del rey. Los caníbales fueron transportados a Edimburgo, donde ni siquiera fueron sometidos a juicios. Se les condenó al momento de ser ejecutados. Las mujeres ardieron con sus bebés en los brazos, después de una larga tortura. En tanto, los hombres fueron despedazados hasta su último aliento. En total, el clan constituido por Bean estaba formado por 48 personas, producto del incesto, cuando las autoridades encontraron la cueva. ¿Qué tal, amigo? Esta historia tan real como leyenda. Se cuenta que puede haber sido real, como también puede haber sido una leyenda. Lo cierto es que es totalmente horroroso. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y hacer tus comentarios. Gracias.